Música Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Espero que estén creando un día maravilloso, donde cada uno esté, que se levante, que se despierte, que antes de abrir los ojos, tome al universo y diga gracias. Hoy vamos a hacer una tarea maravillosa juntas. Y que haga así también y pulse. Aquí lanzo mi universo de hoy. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a hacer con él? Todas esas maneras de encontrarse, de hacerse responsable, de agradecer y decir gracias, 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 porque lo que hay acá hoy es una oportunidad de despertar. Lo que hay hoy en mi universo tiene todas las claves para que yo, si las sé leer, me despierte. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas claves que hablamos cada día. De leer el cuerpo, leer la realidad, leer la simbología, transportarla, encontrar en qué lugar de nuestro pasado, eso que duele, sucedió y quedó instalado como una creencia de repetición. Porque no es más ni menos eso, eso que nos sucede, es que tenemos, estamos transcurriendo, corriendo un programa, una creencia que está instalada en nuestra biología, unida a nuestro desarrollo biológico que llamamos vida, como una creencia de repetición, porque eso ya sucedió y dio por resultado vida, o porque lo opuesto sucedió y dio por resultado algo que va en sentido antibiológico. Es decir, dio por resultado muerte o un camino hacia la muerte real o simbólica. Entonces, vamos a leer hoy específicamente un tipo de síntomas que nos dan una idea, una idea más de quiénes somos, qué estamos haciendo en la Tierra, cómo estamos llevando nuestra experiencia humana. Recuerden que el cuerpo, yo tengo amigos que quiero mucho, son absolutamente compañeros, francos, de esos que uno no necesita ni llamar para el día del amigo. Pero lo cierto, espero que mis amigos no se pongan celosos, es que el mejor amigo que yo he tenido a lo largo de mi vida, pero que no lo sabía y no lo escuchaba, es mi cuerpo. Es mi universo, mi realidad, pero mi amigo sincero, el que me decía, che, tenés que revisar tal tema. Uy, pero no quiero, pero no tenés que revisar. Vos porque no sabés lo que hay atrás, la maravilla que hay atrás. Eso me decía el cuerpo y yo no lo escuchaba. Y después lo empecé a escuchar y cada día empecé a decirle gracias, gracias, gracias. Vos contame todo lo que necesites saber que yo me encargo del resto. Entonces, hay días en que el cuerpo habla de determinadas maneras y hoy les quiero hablar de algo que es cuando el trabajo duele. Cuando el trabajo duele. ¿Cómo saber si el trabajo duele? En realidad son muchas las maneras en que un síntoma puede contar cosas. En realidad el trabajo puede estar relacionado con cualquier síntoma del cuerpo. Con la escasez, con la desprotección, con la desvalorización, con el miedo, con el territorio. Pero hay lugares del cuerpo que hablan específicamente de un perfil de persona y de temas laborales. Para ser sincero, la mejor manera de definirlo en cuanto a laboral sería ampliar esto a las tareas. Toda tarea que yo desarrollo. Pero tienen que ser tareas de formato laboral. No que hoy hago una cosa y se terminó. Sino lo que vengo haciendo repetidamente, diariamente. Por ejemplo, el trabajo habitual, a donde uno va, o si ahora lo hace desde su casa, eso que desarrolla para vivir, la tarea que hace para vivir, esa que llamamos habitualmente trabajo, a muchas personas, a la mayoría enorme de la humanidad, lo viven como esfuerzo y como sacrificio. Y ahí ya más el origen de la palabra, la etimología de la palabra trabajo, que les recomiendo buscarla, les va a dar una idea. Eso implica esfuerzo, implica dolor, implica la creencia de que hay que sacrificarse y todas esas cosas. Pero hay un perfil de personas en particular, que son las que somatizan en modo osteoarticular, en las articulaciones, en los huesos, y que por lo general ramifican eso a toda una capa embrionaria, que implica sangre, músculos, tendones, ligamentos, huesos, médula ósea. Son las personas que tienen tendinitis, fracturas, dolores de huesos, algún desgarro, ese tipo de cosas, que todos los somatizan, que tal vez tienen alguna sintomatología a nivel de sangre. Bueno, a esas personas en particular, les estoy hablando por la maravilla de poder leer algunos lugares del cuerpo. Hay lugares, todas las articulaciones tienen que ver con el movimiento y con el gesto. Esto, para hacer esto y llegar a esto, para hacer esto y llegar a esto, yo tengo que hacer gestos. Si las articulaciones son grandes depósitos de emociones relacionadas con gestos, en la artritis reumatoidea y todo ese tipo de cosas, uno ve contradicciones de valorización y desvalorización, de permanente rebalanceo entre un conflicto y una solución, pero que tienen que ver con gestos. Pero ¿cuáles son los lugares específicamente laborales? El hombro, el hombro es un lugar laboral. Una de las miradas del hombro, de ambos hombros, está relacionado con la tarea que hago. Pero difícilmente una persona que escribe en una computadora, viva su conflicto de desvalorización laboral, o que le está costando, no le está gustando lo que le provee su tarea, no se siente recompensada, no se siente en el lugar indicado, pero no se siente reconocida por ella misma. Difícilmente lo manifieste en el hombro. Quienes van a manifestar en el hombro son, en cuanto a tarea específica, las personas que tienen grandes movimientos. Por ejemplo, lo podría somatizar un tenista, lo podría somatizar alguien que trabaja con una pala, que trabaja haciendo entrega de algo, subiendo mercadería, donde ustedes ven que el hombro hace ese movimiento. Yo le diría a las personas que les duele el hombro, y que lo pueden estar relacionando con alguna tarea, que lo primero que vean, sientan. Una relación entre la tarea que hacen y la responsabilidad que tienen, para su pareja o para con sus hijos. Para con su pareja o con sus hijos. Esos son los dolores de hombros relacionados a la actividad. Los hombros son lugares, por encima de todo, de responsabilidad. Pero pueden doler, como es una articulación bastante compleja, de las que más movimiento nos permite hacer en el cuerpo, que miren también este tema de la responsabilidad. La responsabilidad y lo laboral. Lo laboral de grandes movimientos. ¿Está bien? Ahora, hay otro lugar del cuerpo, también específico de lo laboral, y que es el codo. En el codo se encuentran un montón de conflictos, la epicondilitis y los dolores de codo en general. Los problemas que tengan de codo, en todo sentido, la verdad, en el lado externo estoy hablando. No estoy hablando del lado interno, que tiene que ver más con el abrazo, con la contención, y ese tipo de cosas. Con el poder tomar, traer, retener a alguien, para que no se vaya. El codo, sobre todo en el lado externo, tiene que ver, sí, con lo laboral. Es muy laboral, muy de la tarea que hago, muy del deporte que hago, probablemente para vivir en modo profesional, y ese tipo de cosas. Lo que tengo que ver ahí es, en qué me siento desvalorizado en mi tarea. Ya no la hago como antes, y esto ya habla de tareas más chicas. Así como el hombro, hacíamos esto grande, acá no, acá es esto. Chico, puede ser acomodar, puede ser cocinar, puede ser amasar, puede ser una tarea doméstica, puede ser ya yendo a las tareas diarias, que no me siento tan buena en la tarea que hacía, por ejemplo, de alimentar o cuidar a mis hijos. Por ahí lo vivo de ese lado, y una separación, un hijo que se independiza, una relación que no está siendo óptima, hace que mis codos me avisen. Eso quiere decir, si yo escucho a mi cuerpo, que en el lado más sincero, lo que estoy sintiendo es desvalorización en mi tarea, con lo relacionado a alimentar, cuidar. Acuérdense que el inconsciente tiene guardadas informaciones muy, muy viejas. Entonces, yo puedo tener en el codo este gesto. No lo supe, no lo supe, no supe llevar adelante mi tarea de madre. No supe llevar adelante mi tarea de madre. Pero si tiene que ver con el amor, acuérdense que la contención va por dentro. El codo habla de esa tarea, de esa ocupación. Y otro lugar, también relacionado con el gesto, y ya que sí podría tener una persona que hace trabajos chicos, que cose, que acomoda, que escribe, son los dolores en la muñeca. La muñeca es un tercer resolvoreo específico de conflictos laborales y de tareas, y que habla de desvalorización en la tarea. Desvalorización en la tarea. Pero la muñeca refiriéndose a cosas más finas, más delicadas. También tenemos hasta en la punta de los dedos este tema. Pero yo les diría que los dedos, como tienen su personalidad, por llamarlo de alguna manera, que llevan adelante otro tipo de conflictos, que ya los nombré en otros videos, y se los cuento por la duda, porque me dicen, con tal significado de los dedos, están en videos anteriores. Ahí los van a encontrar. Pero hoy, lo que los invito, es a escuchar estas partes del cuerpo que están diciendo, además, que vengo de un clan, en que las personas se han sentido desvalorizadas en sus tareas. O que se han sentido mal vistos. Yo busco ahí historias de personas que sufrieron por el tipo de tareas que tenían. Van a encontrar ahí historias de esclavos, historias de forzados a trabajar. Historias de personas que han desarrollado tareas como, por ejemplo, limpiar, o tareas que las han vivido ellas con desvalorización. Personas que por ahí hacían tareas domésticas para terceros, ese tipo de cosas. Clanes que vivieron su tarea y su trabajo con desvalorización. Y también, tareas que pueden haber sido consideradas maravillosas, pero que no alcanzaban para darles de comer a la familia para sostener al clan. Es decir, esto que hago no le provee a mi tallo cerebral, que es el que ordena la experiencia biológica, el alimento, la casa, lo mínimo que necesitan para vivir. Es decir, en resumen, el dinero, el bienestar. No se lo puedo proveer con mi tarea y me siento desvalorizado en mi tarea. Bueno, amigos, los quiero, espero que este videito los haga reflexionar sobre este gran amigo que tienen en la experiencia biológica y que es el cuerpo y que los maestros antiguos siempre nos decían cuídalo porque es tu templo. Así que, bueno, mañana continuamos. Les mando un abrazo grande y a continuar el día y a disfrutar del universo que han creado para vivir y para despertar en esta experiencia humana. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.